Centro Educativo en Ciudad Guayana es víctima de la delincuencia por cuarta vez. El Centro de Educación Inicial Roraima, ubicado en Ciudad Guayana, Estado Bolívar, fue víctima de la delincuencia por cuarta vez desde el inicio de la cuarentena en marzo de 2020. Los más de 50 niños que hacen vida en el colegio no pudieron iniciar clases este 10 de enero. Los docentes del lugar señalaron que en esta oportunidad los delincuentes hurtaron el cableado, lo que dejó a la escuela sin energía eléctrica. Todo esto lo bajaron, todo eso lo destruyeron, todo el cableado se lo llevaron, todo fue un desastre. Y allá arriba en la parte del caipa también abrieron, de igual manera donde están los bloques de ventilación, también rompieron allí y también se metieron hacia el lado del caipa y a ellos también les hicieron destrozos. A este problema se le suma el abandono que han sufrido las instituciones educativas en las que se observa maleza, deterioro y falta de agua. ¿Verdad que le falta un poco más de arreglo y más de pintura, está como medio deteriorado? Deteriorada totalmente, pues. Realmente sí necesita bastante que lo metan su manejo. La desidia del régimen del Iconlas Maduro acaba con la educación en Venezuela. Gracias. Gracias. Gracias.